Va, va a ser, estas fiestas van a ser lindas porque la gente seguramente, en vez del clásico amarillo dañoneo, por ejemplo, el calzoncillo amarillo que se compraba Víctor Hugo, ¿no? ¿Qué me dijo? Blanco, blanco, señor. No, amarillo para suerte, ¿no? Amarillo, Boston. El de Alfonso también era amarillo, pero por despintado. ¡Fuego! ¡Fuerte, por Dios! Sí, 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 sí. No, 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 no. Martín, no, por favor. Ya hubieras pensado otra cosa. No, no, jamás, jamás. Por favor, está Manuela Camacho acá presente. Respeten a nuestras damas. Respeten a nuestra dama, Manuela Camacho. Ay, si supiera. Por favor, Lía, este, nuestro... No, no, no. ¡Síntete, mami! Por favor, la idea que queríamos ir es que ahora la gente en año nuevo va a estar en vez de estar con el amarillo, va a estar con sus gorros de Rusia, su lente seguramente de Perú al Mundial. Claro, los adornitos navideños van a ser bonitos. Ya hay adornos navideños de Perúa. De pelotas, de pelotas de Perú. De pelotitas, de me la bolita. O sea, hay cosas... ¿Qué le pasa a Fiorella? Ese, mi tío. ¿Qué le pasa? A ver. Emitiente no le dicen árbol navideño. Perrito siberiano. No, 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 no diga eso. Por favor, por favor, más respeto. Muy bien. Estamos todos contentos, pero esta es una nota que lo va a emocionar, porque vamos a recordar, así como nos hemos emocionado y hemos gritado todo ese gol de Parfán y casi se sintió un sismo de la emoción que vivió el país. Y como todo el mundo se abrazó después del partido, como estamos viviendo todavía medio ensoñados. No lo podemos creer, no despertamos y no creemos. Vamos a recordar el día que nuestros papás, nuestros hermanos mayores, nosotros cuando éramos muy pequeños, clasificamos al Mundial de España 82, que es nuestro último referente. Hablamos con los aficionados, todo lo que pasó en una nota de verdad conmovedora del maestro Juan Méndez. Adelante. El domingo 6 de septiembre de 1981 se jugó el Perú-Uruguay que nos llevó al Mundial de España 82, a ese campeonato donde una risueña naranja fue la mascota. ¿Cómo se vivieron esos momentos, esa previa, ese fin de semana glorioso, ese día? Han pasado 36 años de esa memorable clasificación. Un empate a cero con los charrúas que don Jorge Chupo Arreola rememora. Bueno, fue muy emotivo porque ya reafirmábamos nuestra presencia en el Mundial de España. Y tuvo un detalle muy especial porque al acabar el 0-0, pues el héroe, Héctor Chupitás. Y Héctor Chupitás había adelantado que él se retiraría. Y el estadio coreaba. Chumpi no se va, Chumpi no se va. Eso fue muy emotivo y eso queda como un gran, gran recuerdo. Así fue, en un partidazo que se dio el domingo 23 de agosto de 1981 en el Centenario, con goles de La Rosa y Uribe, ganamos 2-1. Faltaba el partido aquí, necesitábamos solo un empate para alcanzar la gloria. Un brillante Oblitas le regaló ese día su camiseta al peruano que más mundiales ha vivido. Bueno, y de un gran futbolista, muy entendido, y además ahora es el responsable, es el director deportivo de la selección, el señor Juan Carlos Oblitas Saba. Y después del partido que ganamos en el Centenario, en el Camerino, él me la observó. Y es una prenda que la guardo y la conservo en UB. Y me acuerdo que me la regaló, por supuesto, ahí mismo la aseguré. Y esa igualdad vital se dio en el Estadio Nacional. De la mano del técnico brasileño Elba de Padua Lima, el querido Tim, lo conseguimos. Cabe resaltar que las cábalas también estuvieron presentes. Y me acuerdo cuando jugamos el partido con Colombia, fuimos a Bogotá. Con goles de La Rosa empatamos a los 85, 86. Pero ahí en un momento de la tribuna cayó un pucho encima de la gorra. Y de la gorra empezó a salir humo. Y le dijeron, profesor, la gorra. Y vio el esto, lo sacó y la guardó. Pero ya era cabulero. Era cábala. Y resulta que antes de ir a Uruguay salíamos de la concentración en el bus al aeropuerto. Y de pronto el profesor dice, momento, momento, hay que rezar al hotel. Todos sorprendidos, ¿por qué? Se había olvidado la gorra. Y la gorra que tenía, muy bonita, porque tenía su hueco encima, la sacó, la llevó y ganamos en Uruguay. Con un país que tenía de presidente a Fernando Belaunde, eran días en que la fase de la luna estaba en cuarto creciente. Luna que representa la luz, el crecimiento y la regeneración. Hasta los astros estaban con nosotros. Los tiempos han cambiado, pero la pasión está intacta. Porque el Perú merece grandes alegrías. Y el Perú merece estar muy unido. Y esto, y esto lo da el fútbol. En España, en 1981, calentaban la pantalla con una serie animada, donde Naranjito era el protagonista. Se llamó Fútbol en Acción. Bueno, ya hemos venido al escorial, pero estoy muy preocupado, eso es la verdad. ¿Sí? Sí. Si tu visión ha sido truspa, algo malo va a ocurrir. Oh, ¿habéis visto lo mismo que yo? Es que estoy loco. Según nos han informado, también han desaparecido los campos donde tienen que disputarse los encuentros de fútbol del Mundial de 1982. Es cosa de fruspa, ahora sí que no cabe duda. El maestro José Escajadillo, en los 80, fue quien compuso el que se convirtió en el himno peruano de la net alta. El mítico Manos Morenas. Y como no era para menos, escribió el memorable Perú a España 82, que nos llevaría al Mundial de Naranjito. Vamos Perú, con garras, con amor, por nuestro color, a España 82. Vamos Perú, con esa fe de ayer, con esa fe de hoy. Pero no solo ese tema sonaba en las radios. Bueno, entonces ese año estábamos conmocionados por la muerte de John Lennon, y ese año la más más fue woman de John Lennon. Y también creo, si no me equivoco, que la más más fue un empate con Miguel Bosí, Don Diablo, imagínate. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigues y yo se lo voy a decir. Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing. El Perú vivía momentos con sentimientos encontrados. ¿Qué hacías en ese entonces? Bueno, para que no se asusten, yo ya estudiaba en la universidad. Recién que había, estaba en segundo ciclo, creo, o tercero. Pero como en esas épocas, para quienes ahora ni se imaginan, en San Marcos estudiábamos pues un ciclo por año, creo, por las huelgas. Eran más huelgas que clases. El falso paquilla era nota central de todos los noticiarios. Las familias peruanas hacían sus inversiones de la vida para sus electrodomésticos. En la televisión creo que estamos en los primeros años de la televisión a color, evidentemente. Esto no es ninguna fantasía. Minsa tiene el único sistema para que usted pague menos. El Crédit Minsa. Con el Crédit Minsa solo necesita cumplir con su primera cuota. Y usted no paga las tres últimas. Escoja el plan de crédito que no le convenga. Y estaban las series de moda, que tú las habías visto en blanco y negro, y luego, uy, eran el color, como la isla de la fantasía. Podría preguntarte, ¿por qué llevas tan bizarro disfraz? Vera Templeton, la millonaria dueña de cosméticos, demencia de luna, vendrá a la isla de la fantasía. No sé si Los Ángeles de Charlie también seguían. Había una vez tres hermosas jóvenes, dos de ellas graduadas de la academia de policía. La otra, de una afamada escuela para modelos. Cada una cosechó los frutos de sus emocionantes actividades. Pero yo las alejé de todo eso, y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Y en los comerciales de la época, habían ofertas en Sears. Se rompían el ojo con la portada de gente. Las teles ya tenían controles remotos pequeños, y brindaban servicio técnico. Y se tomaba cristal heladita, como hasta ahora, porque como rezaba el eslogan, es mejor. ¡Qué linda se ve la oferta de feria de los televisores Tatín! Para la mamá, y para cada una de sus hijas, gratis, prácticas secadoras de cabello y un linex. Por la compra de cualquier modelo de televisores Tatín. 13.220 días han pasado de ese magnífico domingo, 6 de septiembre del 81. Los tiempos han cambiado, las calles también. Sin embargo, los ánimos son los mismos. O tal vez mejor, un Perú unido, esperando juntos ver la blanquirroja en Rusia el próximo año. Jorge, el gran Jorge Chupo Arriola, una frase bonita, dice. El Perú merece grandes alegrías, el Perú tiene que estar más unido, y eso hoy lo ha dado el fútbol. Y es verdad, el fútbol consigue cosas que a veces no podemos conseguir por otros lados. Miren, si me acuerdo de España 82, miren este equipo. Qué tan cotazo. Tuarte, Chumpitás, Velázquez, Panadero Díaz, Rojas, El Loco Quiroga, Jerónimo Barilo, Cubeto, El Diamante Uribe, Guillermo La Rosa y Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cuánto costaría este equipo en este momento? Y que en esta clasificación, Juan Carlos Zablita, qué importante ha sido. Total. Y el hombre perfil bajo. ¿En dónde jugaría Uribe en este momento? ¿En qué equipo de España o Italia jugaría Uribe en este momento? César Juventus, Héctor Chumpitás, Juan Carlos Zablita, que jugaba en México. Pero ¿dónde jugaría? ¿Qué tal el equipo? ¿Cuánta técnica hay? ¿Cuánta garra también? Tenía 5 o 6 años cuando Perú estaba en el Mundial, y yo recuerdo clarísimo el gol de Guillermo La Rosa en el partido que nos ganaron 5-1. Y otra imagen que tengo clarísima es en el partido con Italia, me parece, el panadero Díaz o Duarte. Jaime Duarte lesionado. Sangrando. Sí. Sangrando y jugando el partido. Yo solamente espero que de acá no pasen muchos años y digan, hace tiempo había un programa, la banda del chino, que celebró justamente la clasificación. No, no. Fuera acá. Yo digo, no. Fuera acá, por favor. No, digo, por sacar. En ese entonces en América Televisión había un programa. Espero que en este momento, o sea, que a partir de ahora verdaderamente se piense en el futuro del fútbol peruano. Desde abajo. Este es el momento. Este es el momento. Es ahora. Es ahora. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial. Venimos con más aquí, en la banda del chino. ¡Adiós!